Consejo de la Organización Mundial de la Salud Más medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida la abuela, cuida la abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Es el coronavirus, te vamos para allá Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Todos mis respetos son valientes profesionales Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale Tú sí que vales Es el momento de decir hermanos Que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar Es el momento de actuar Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas, estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, quédate Quédate, quédate en casa Quédate Quédate en casa Quédate Quédate en casa Quédate Quédate en casa Tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y dices así, mira Yo me quedo en casa En mi casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa En casa